Ahora empieza lo bueno, hasta el final, vamos a llegar hasta el final, a tope, como diría esa canción tan bonita de Alaska y los pegamoides. Bueno, pues están aquí los axolotes mexicanos, lo dije y aquí están, como debe ser. Y bueno, pues eso, Olaya, Stephen, Juan y ya empezamos con una canción interestelar. No conocía la estación espacial, tenía tentáculos. Era difícil de mirar, me escupiste cuando te iba a besar, me dolía la cabeza y no podía respirar. Pude haber cogido baja o ir al hospital, pero me quedé a tu lado, no lo pude evitar. Ah, 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 ah. Juntos hasta el final, viajando a toda mecha, a toda velocidad, vivir en las estrellas. No regresar jamás, ven, va, vente conmigo, nunca nos cogerás. Ya sé que en Japón fliparán con la historia de nuestro amor, saldrá en los cines, hasta en televisión. Se imaginarán cosas que no entiendo ni yo, aunque mi madre nunca entenderá que me haya enamorado de una bestia espacial. Habrá que saltarse la próxima cena familiar. Aunque sé que no quieres amor, sin encostar tus garbas en mi corazón, para crear una especie superior, destruir la tierra y apagar el sol. Juntos hasta el final, viajando a toda mecha, a toda velocidad, vivir en las estrellas. No regresar jamás, ven, va, vente conmigo, nunca nos cogerás. Juntos hasta el final, viajando a toda velocidad, vivir en las estrellas. Y me causó tal impacto que desde entonces, pues, soy un seguidor acérrimo. Y tenerlos aquí es todo un privilegio. Y en esta fecha tan señalada, además, inauguramos el nuevo estudio de Radio 3. Y además, eso, una actuación que yo no la había hecho nunca. ¡Hala! He tomado iniciativas y ahí vamos. Bueno, ahora una de mis canciones favoritas. Que, bueno, ya la he puesto tantas veces, pero ahora, en vivo y en directo, aquí. ¿Dónde va a ser? En Radio 3. En Flor de Pasión. Te miro mientras duermes. Te miro mientras duermes, te miro mientras duermes, te miro mientras duermes, te miro mientras duermes. Te grabo en el parque los viernes por la tarde, me busco en tu taquilla cuando tú no estás en clase. Y todas las noches, mirando a la luna, me acerco a tu casa, para robarte la basura. Y luego despacito, me asomo a tu alcohol, cuando me acerco a la ventana, se me acelera el corazón. Dicen que estoy mal de la cabeza, pero eso a mí no me interesa. Dicen que estoy obsesionada, por sacarte fotos en pijama. Te miro mientras duermes, te miro mientras duermes, te miro mientras duermes, te miro mientras duermes. Te grabo en la playa, siempre que te bañas, te miro mil conneos, por si me echas en falta. Y todos los días, cuando veo tu cara, sé que entre nosotros jamás pasará nada. Te acuerdas de esa chica, que tanto te miraba, no le gustabas tanto, mientras la estrangulaba. Dicen que estoy mal de la cabeza, pero eso a mí no me interesa. Dicen que estoy obsesionada, por sacarte fotos en pijama. Tengo la esperanza, de que te fijes en mí, y así sabrás que siempre yo he estado ahí. Porque sigo enamorada, desde que te vi, de tu preciosa milena. Y tus labios carpesí, dicen que estoy mal de la cabeza, pero eso a mí no me interesa. Al final te he secuestrado, a la mierda el amor, atado en la cama, me darás tu corazón. ¿Qué desenlace? Mejor que, bueno, en alguna película de esas hiperrománticas. Bueno, recuerdo una de Franco Brussati que se llamaba El amor hace cosas extrañas. Y al final la chica, en un momento determinado, le deja ciego al chico, ya para que dependía absolutamente de ella, siempre. Está al amor del hogar, coge un trozo de leña que está ardiendo y se lo pasa por los ojos. Y ya no te separarás de mí nunca. Bueno, pues sí, hiperromántico. Yo quisiera saber alguna cosa de vosotros. Bueno, ya es un tiempo, bueno, muy corto. Yo me fijé por primera vez en la antología de villancicos de Elefant, claro. Y luego en la fiesta de ataque de caspa, que fue en junio, creo que primero. Yo entré y estaba, y me quedé extrañado, no me había formado ninguna idea ni nada. Me quedé, eso, fue un flechazo. Y ya a partir de ahí, me he vuelto fan. Digo, pues que sí, todas las letras, sí. Un fan fatal. Bueno, bueno, hay una canción, esta aquí, que es un misterio. Bueno, sabemos que es de Juniper Moon, del grupo de Ponferrada. Y bueno, estoy deseando oírla, no quiero hacer ya más circunlogios. Vamos con esta incógnita para desvelar. Bueno, aquí seguimos con los axolotes mexicanos. Y en Flor de Pasión, donde se producen los grandes acontecimientos. Ahora más que nunca. Ya no puedo comprender, porque nunca conmigo el amor quieres hacer. Sigo pensando en alguna razón, que me explique el problema y me dé la solución. Quiero sentir calor húmedo dentro de mí, que sepas que estoy loca por ti. Ya sé que no sabes amar y yo te quiero enseñar. Con los ojos vendados descubrirás. El amor conmigo será la solución. Ya sé que no sabes amar. Solo pienso en desnudarte, coger tu cuerpo desnudo para poder atarte. Así descubrirás más sensaciones. Dentro de mí no hay razones. Estoy cansada de tener que esperar tocar tu cuerpo desnudo a la orilla del mar. Ya no queda tiempo para entender que si no me das calor me voy a ofender. Ya sé que no sabes amar y yo te quiero enseñar. Con los ojos vendados descubrirás. El amor conmigo será la solución. Ya sé que no sabes amar. Ya sé que no sabes amar y yo te quiero enseñar. Con los ojos vendados descubrirás. El amor conmigo será mucho mejor. Ya sé que no sabes amar y yo te quiero enseñar. Es una versión verdaderamente a pedir de boca. Hacía siglos. Y Johnny Perlmung también grabó para Elephant. Como debe ser. Lo que ocupo que tenga lo que hay que tener. Sangre joven, en principio. Que de eso se trata. Jan Blatt. Una de mis canciones favoritas. De los Cobsters. Entonces, es como una transfusión. Oír a un grupo en los comienzos. Todo está muy crudo y eso es energía pura y simple. Pero bueno, quisiera saber. De Asturias. ¿Estáis viviendo ahora en Madrid? Sí, ahora estamos viviendo los tres en Madrid y juntos. Y bueno. Perdón. Pero bueno, las cosas van bien, no cabe duda. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Ahí con penetración. Yo confieso que el sonido de hoy es... Bueno, las veces que os he visto dicen, vamos, va impecable. Como un tiro. Ay, pues, qué bien. Sí, sí, está todo en su sitio. Chapo, ¿eh? Bueno. Muchas. Tú, Olaya y Juan, hermanos, gemelos. Sí, bueno, es lo mismo, mellizos. Mellizos. Sí. ¿Y Steven es...? Steven es un amigo mío que... El tercero es discórdia. Sí, al principio mi hermano no estaba en el grupo, pero necesitábamos a alguien que nos grabase y... porque no tenemos ni idea de cómo hacer esas cosas. Entonces, le metimos a él, en principio no le convencía mucho la idea, pero luego al final se quedó y él es el que lo hace ahí todo. Él nos graba, nos llama para ensayar, hace los arreglos y la música y luego, bueno, Steven y yo también hacemos cosas, pero él es el que trabaja. Es la eminencia gris. Sí, sí. Está en la sombra. Sí, señor. Bueno, que no hay que perder ripio. Además, este disparo de amor es de mis favoritas. Bueno, casi es la segunda favorita. Estoy que me muero por escuchar. Aquí están de nuevo, sí, señor, axolotes mexicanos. No sabía que estaría tan cerca de mí, no sabía que vendría directo hacia ti. No sabía que podría acabar así, unida para siempre junto a ti. Van, 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 disparo de amor, van, 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 van a toda presión, van, 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 van en tu dirección. Disparo de amor, disparo de amor, disparo de amor, van, 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 van a toda presión, van, 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 van en tu dirección. Disparame en él, disparame en el corazón. Debería de haber prestado atención, ponerme unas papas o mirar otra dirección. No pude esquivar tu disparo de amor, cruzó mi cara y ensució mi corazón. Me escuelce en los ojos, me da vueltas la cabeza. Yo creo que me ahogo, admirando tu simpleza. Van, 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 disparo de amor, van, 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 van a toda presión, van, 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 van en tu dirección. Disparo de amor, disparo de amor, van, 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 disparo de amor, van, 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 van a toda presión, van, 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 van en tu dirección. Disparame en él, disparame en él, disparame en el corazón. ¡Wow! Desde luego esto va que se las pega. Y queda tiempo para hacer todo el repertorio, o sea que no vamos a mandarnos con circunloquios. Vamos a atacar ya la siguiente. Sí señor, una de las clásicas de Axolotes Mexicanos, en vivo para vosotros. Estáis ahí, pero... Nos gusta parir y también morir. Somos unos petos, pero no somos feos. Aborzo, fecundación, aborzo, molamo bollón, aborzo. Me gusta que sea legal, mis padres no se enteran y así es como salgo de fiesta. A mí para divertirme me gusta matar niños. Los guardo en tarros y les doy todo mi cariño. Aborzo, fecundación, aborzo, molamo bollón. Aborzo, me gusta que sea legal, mis padres no se enteran y así es como salgo de fiesta. Aborzo, fecundación, aborzo, me gusta que sea legal, mis padres no se enteran y así es como salgo de fiesta. Ahora, el que queda, pues que vamos, eso, como good timing, estupendamente. Y ya que estamos calientes, vamos a rematar. Hablando de perritos. Hoy ha sido un día de perros. Se cargaron al pobre perro este que no tenía vela en ese entierro ni nada. Y lo primero que han hecho es sacrificarlo. En fin, bueno, yo soy bastante sensibilero, pero mejor nos marran vueltas. Y hablemos de otro perrito que... Al que también sacrifican. Esperemos que no. También, pobrecillo. El perrito salchicha. Ahí vamos con él. Vamos. Que tenga suerte. Perro salchicha, qué gordo eres. Perro salchicha, nadie te quiere. Perro salchicha, buscaba amigos. Perro salchicha, estaba perdido. Ah, ya no tiene hogar. Ah, el perro va a llorar. Ah, le van a pegar. Ah, ah, el chihuahua y el doberman. Perro salchicha, no sufras más. Los axolotes, te vamos a ayudar. A la ferrera, te vamos a llevar. Y allí te sacrificarán. Ah, ah, ya no tiene hogar. Ah, ah, el perro va a llorar. Ah, ah, le van a pegar. Ah, 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 el chihuahua y el doberman. Ah, 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 allí la va a palmar. Ah, 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 le van a descuartizar. Ah, 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 y a mí qué más me da. Ahí queda eso. Vamos, lo que queda son los segundos basura. Pero quiero poner una canción de Corgis que me han descubierto Luis y Monse, también, del primer álbum de este dúo. y también tiene que ver con los perritos se titula Robert's Return en el regreso de Robert